Quédate en casa y cuídate. Disfruta de nuestra programación. Gama Producciones, el canal que te gusta. Estamos haciendo el lanzamiento de la estrategia Te Cuidamos en Casa. Es un ejercicio de trabajo investigativo, georreferenciado, que ha permitido la geolocalización de aquella población más vulnerable, que tienen enfermedades de bases que son más propensas o vulnerables ante cualquier eventualidad que pueda darse con relación al contagio, precisamente para protegerlas más, para cuidarlas más. Estamos con la ESC Hospital San Juan de Dios del municipio de Marinilla y hemos diseñado precisamente, una vez identificados los sectores, los barrios y las familias, un kit de prevención que está integrado por unos elementos tapabocas, un gel antibacterial, el uso de unos elementos didácticos que también influyen considerablemente en el bienestar de la salud, la salud mental de nuestra población y por supuesto el propósito es establecer una acción integral, estratégica, innovadora, que lleva a acciones descentralizadas con nuestros profesionales desde la Secretaría de Salud y nuestro Hospital San Juan de Dios del municipio de Marinilla y por supuesto que podamos llegar a cada uno de esos hogares y a cada una de esas personas para su cuidado y su protección en familia. ¿Se ha hecho un trabajo previo identificando? Sí, efectivamente, más de dos meses, dos, tres meses con nuestro epidemiólogo, el doctor Jader Osorio, revisando bases de datos, tabulando información, haciendo seguimiento a las diferentes variables y a todos aquellos aspectos que hace parte de esa situación en donde las enfermedades crónicas, la hipertensión arterial, que es uno de los temas que obviamente alerta para nosotros la posibilidad del acompañamiento a nuestra población pues significa el resultado de un ejercicio de trazabilidad en el tiempo académico, investigativo, que hoy tiene unos resultados muy importantes sobre los cuales obviamente nosotros vamos a actuar y a tomar acciones contundentes en términos de la prevención, de la protección y el acompañamiento a las familias. ¿Cómo van los cuatro infectados que ha detectado Marinilla en estos momentos? Sí, efectivamente, por fortuna el balance médico que nos pasan las personas que han estado al tanto de ellos es un balance positivo, unas condiciones estables de sus condiciones de salud, el cumplimiento obligatorio no solamente de la cuarentena sino del aislamiento social, el cierre epidemiológico de aquellos contactos estrechos que hayan podido tener relación con ellos y bueno, activado todo el sistema integral y de atención que en materia de salud de nuestra parte se ha dispuesto desde el principio para hacer verificación y obviamente para atender esta situación. Somos el canal 2, Gama Televisión del Sistema Digital Rural.